¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de cuáles fueron los asuntos que fueron tratados en las sesiones de sala que se suscitaron el día miércoles 6 de abril del año 2022 en la sala de nuestro Senado. Primero que todo hubo una sesión especial que comenzó en torno a las 12.15 del mediodía en la cual, en virtud de los acuerdos adoptados por los comités parlamentarios, esta sesión tuvo como finalidad tratar la situación de violencia en la denominada como Macrozona Sur y las decisiones que está tomando o tomará el gobierno al respecto. En esta sesión fueron invitados la ministra del Interior y Seguridad Pública, la ministra de Desarrollo Social y Familia, el señor gobernador de la región del Bio Bio y el señor gobernador de la región de la Araucanía, entre otros. Y el sitio web de nuestro Senado nos indica lo siguiente. Sesión especial apuntan al diálogo garantías de seguridad y paz, además de políticas públicas concretas. Con un amplio y profundo debate sobre las razones de la inseguridad que afecta a la región de la Araucanía y provincias del Bio Bio, se desarrolló la sesión especial del Senado convocada para analizar la situación de violencia en la Macrozona Sur y las decisiones que está tomando o tomará el gobierno. En esta sesión, que fue convocada por los comités de renovación nacional, la UDI, el Partido Republicano y la Democracia Cristiana, expusieron, además de los invitados que les consigné al principio, también expuso la vicepresidenta de la Asociación de Contratistas Forestales y además asistió el subsecretario del Interior. Las autoridades del gobierno respondieron las interpelaciones de la oposición por el término del estado de excepción constitucional en la denominada como Macrozona Sur, el recrudecimiento de los hechos de violencia que afectaron incluso a la propia ministra y el subsecretario del Interior y beneficios judiciales que, de acuerdo a estos legisladores, son una señal de impunidad para quienes cometen delitos tan deleznables como fue el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay. Entonces, en esta sesión hubo intercambios entre estas autoridades y los senadores. Durante el transcurso de la tarde, hubo la tradicional sesión ordinaria que empezó en torno a las 4 y media de la tarde, es decir, muchísimo más tarde que la hora prevista, ni siquiera fue la tradicional 4 y cuarto, en la cual solamente se trataron dos puntos de la orden del día. Pero antes de consignárselos, hay que decir que en la cuenta se declaró como inadmisible la moción presentada por los senadores que aparecen en la pantalla que pretenden modificar la ley número 20.255, también conocida como la PGU, que establece reforma previsional con el objeto de hacer compatibles las pensiones de reparación con la pensión garantizada universal. Esto tiene que ver con pensiones que se establecen hacia víctimas del régimen de Augusto Pinochet y una iniciativa de este tipo solamente puede ser impulsada por el Ejecutivo. Habrá que ver qué pasa con este asunto más adelante. También se aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo por el cual le solicitan al presidente la creación de una comisión de alto nivel que aborde de manera intersectorial la potencial crisis alimentaria en el país para establecer una política nacional de seguridad alimentaria. Y todo ello se suscitó en la cuenta de la sesión. Y posterior a ello, comenzó la orden del día con el proyecto de ley iniciado en moción por los senadores que aparecen en la pantalla, que se encuentra en primer trámite constitucional que modifica la ley general de cooperativas para regular las multas que afecten a las cooperativas que no califiquen como de importancia económica en el régimen sancionatorio de multas. Esto traía un informe positivo por parte de la Comisión de Economía y este es un proyecto de artículo único que a pesar de que por reglamento se podía tramitar tanto en general como en particular a la vez, la sala decidió que solamente se votase en general en esta ocasión. Pero antes de que se produjese esa votación en específico, la senadora Alejandra Sepúlveda pidió que se sacara de la tabla el proyecto pero eso no concitó la mayoría de los senadores en ejercicio, solamente tuvo 5 votos a favor y 31 en contra. Por lo tanto, se votó en general, concitando 35 votos a favor y una abstención. Por lo tanto, este proyecto va a volver a la Comisión de Economía para ser objeto de indicaciones. Y el segundo punto que se trató en esta sesión ordinaria fue el proyecto de ley que se encontraba en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 20.234 que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos que traía un segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, siendo esta la discusión en particular. Es decir, que en una sesión anterior de la sala de esta corporación ya había sido aprobado en general y que este proyecto nació en la Cámara de Diputados. También hay que decir de que este asunto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional. Es decir, que partes del proyecto requieren de 4 séptimos de los parlamentarios en ejercicio. Y en este trámite en específico, ello se suscitó debido a que fue aprobado el proyecto por 37 votos a favor y 3 abstenciones. Por lo tanto, este asunto ahora pasa a tercer trámite constitucional hacia nuestra Cámara de Diputados por poseer modificaciones respecto a lo que fue aprobado en el primer trámite por dicha corporación. El resto de la tabla no se pudo suscitar debido a falta de tiempo, quedando todos estos proyectos para próximas sesiones. Y al finalizar esta sesión, se rindió un homenaje en memoria del ex senador de la Unión Democrática Independiente, señor Jaime Guzmán Errazuriz, quien fue asesinado ejerciendo dicho cargo por un grupo terrorista. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora. Espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!